El limita está regularcito pero esto es lo que hay para hoy. Esto es Mario. Esto es. En Thalía. En Thalía. Luis por acá. Vas a disfrutar el paseo. Hola, ¿cómo está Thalía? Luis por acá. Encantado. ¿Listos para la aventura? Muy bien. Y ahí está el caballero ya ready. Le rompió a Rante con el tiro. Muy bien. Hágalo papel. Puño, papel y tijeras duras. No hagas trampa. Vale. Se nota que son hermanas. ¿Quién va? Ok, muy bien. Edi Hermann here in the house. Ok. Y aquí está Mr. Mario Muñiz. Dándole duro. Muy bien. Su segundo día de práctica con el parapente. Muy bien, muy bien. Menos freno. Menos freno. Ready, ready. No, no. Cae, 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 cae. ¿Está bien? ¿Estás haciendo eso? Sí. Sí. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí, por favor. Sí. 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 Por favor. Te vimos. Te vimos por allá. Relax. Tomaste muy mal porque te hizo para nada. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Gracias por la familia González de la área. ¿Qué vamos a ver con ustedes? ¿Qué vamos a ver con ustedes? Sí, González Haceo. Muy bien, muy bien. Que valga, que valga. Gracias.